a una solicitud de auxilio policías de alta montaña y agreste de la Secretaría de Seguridad, en coordinación con personal del Parque Estatal Sierra de Guadalupe, brindaron apoyo a cuatro hombres y tres mujeres quienes se encontraban resguardadas en un paraje de esta reserva natural en la zona de Coacalco. El día de ayer, a través de una llamada telefónica uniformados de esta dependencia, atendieron un reporte realizado por un ciudadano, quien informó que tanto él como seis acompañantes estaban varados en una torre de observación en el paraje conocido como Mirador de Picacho, debido a las intensas lluvias que se presentaron por la tarde. De forma inmediata, uniformados de la SS y personal de brigada del sitio conformaron células de rescate e iniciaron el ascenso por diferentes áreas para brindar la atención. Momentos más tarde, hicieron contacto con el responsable del grupo, quien refirió que no requerían de atención médica. Sin embargo, solicitaron el apoyo ya que no sabían cómo descender debido a las condiciones climatológicas. Finalmente, los paseantes fueron llevados a la zona conocida como Xolo, donde permanecía su vehículo y posteriormente se retiraron de la reserva natural.